¡Suscríbete al canal! El día de hoy Me tienen hasta la... Ya, ya estuvo ya Sus paros y que el 9M y el 8M Tienen hasta nombres de rapero Ya cansaron Les voy a decir una cosa Porque yo si puedo hablar Y porque puedo opinar y porque les puedo decir Todos podemos, pero yo con más ganas Ahí les va, en mi productora Tanto las brujas del mar Las patitas Y todos los grupos feministas de aquí de Juárez El Chihuahua y El Paso Que han trabajado conmigo Yo he platicado, entonces A mí me dicen, yo escucho y callo Pero Si vamos a ser honestos Hicieron un paro Yo no dije nada porque hasta apenas hoy es miércoles El paro fue el lunes Yo dije, calladito me veo Me veo bonito de cualquier forma Párenle, morras Ya estuvo Ya, ya, sé Póngase El lunes no hubo perdida de nada O sea Ay, sí, México ¿Qué se perdió? No Nada Nomás no fueron a comprar las tiendas Pero el martes se fueron A pagar doble Pues no, no manches Ay, voy a comprar hoy lo que no compré ayer ¿Saben qué pasaría? Realmente en el mundo Por eso nosotros no les decimos nada Para que ustedes se hagan ilusiones Pero ¿Saben qué pasaría realmente en el mundo? ¿Eh? Si hubiera un paro Por parte de los hombres Para empezar Vamos a poner una bonita foto De Ese día lunes hubo una pérdida de miles Hasta millones de pesos Por estos lugares Y el dueño es un vato O sea, es hombre el dueño Las mujeres son las que trabajan Él es el que pierde Don Miguel Un saludo a Don Miguel Me dijeron que se llamaba Yo no sé Sí, porque lo van a empezar Ay, conoce al dueño De ahí no sale el vato A ver, a ver, a ver Es la segunda oficina Por si no sabían No, no es cierto No Punto importante número dos A ver, aquí no nos vamos a ir A las cosas grandes Que Que es como Como decir Ay, sí, la bolsa de valor No, no, no Vámonos a las cosas reales A las cosas reales Ay, chingate Es el cepillo del drogo No le hace Fíjate Las cosas reales aquí Están bien sencillotas ¿A dónde les va? Mira Transporte público En Ciudad Juárez Yo, en lo personal He visto manejando camiones A cinco mujeres Excelente Bravo Sí me caso Ahora, ¿quién le va a decir Que la lleve? ¿Al esposo? El vato No hace nada No está ese día ¿Al Sancho? No está el vato No hace nada ese día A menos que el Sancho Sea mujer Me acordé de alguien Entonces No hay transporte Se para Lana Ocho pesos De cada persona No hay No va a haber O sea ¿Quiénes son los dueños De los camiones? Saludo a los hermanos De la Griselda Angelito Ya puérdate bien Angelito Bueno Paso Lucerito Así que andamos Aquí andamos Aquí trapeando Mi amorito Los tres te siguen Él los lave La atendí De las ocho Corazón Acaso todo está bien Ya estaban los negocios Allá ¿Sí? Invirtiendo Qué bárbara Corazón Por eso te admiro Ándale pues No ahorita Hago el desayuno No te preocupes Y los niños Ya están allá En la escuela Ándale Bye bye ¿Aprendió? Esos Esos son los hombres Porque hombre sí Es el que pistea Sí Hombre es el que loquea Sí Hombre es el que llega tarde Sí Hombre es el que no llega a su casa Sí Pero hombre también Es el que respeta a su esposa Hombre también es el que trabaja Hombre también es el que lava trastes Lava uniformes Tiende ropa Llega temprano Se preocupa por los hijos Los lleva a la escuela Esos son los hombres Gracias Gracias No importa ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellas No lo valoran Así que Estamos igual ¿No? Ok ¿Quieren más tiempo? ¿Qué pasemos nosotros con ellas? Ok ¿Y luego? No trabajo ¿Qué rollo? ¿No trabajo? Ahora todos Todas las mujeres dicen Es que una relación es de dos Ok Pues es una relación de dos Pero también para trabajar O sea Si yo no quiero Es que yo me vaya Todo el día a trabajar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te tengo que dar de comer ¿Por qué? Porque te tengo que pagar Colegiatura Ropa Todo 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 Ok Ahora Tú me Tú me dices a mí Es que No pasas ya tanto tiempo Con nosotros Es que no estás todo el día En la casa Mamacita Pues tengo que trabajar Hay tiempo Hay tiempo para todo Vamos a trabajar los dos Pongamos un negocito Vamos a vender dulces Aunque sea el fin de semana Ropas en las segunditas Algo O sea Vamos a hablar de cosas reales Entre los dos Si mantenemos una casa Pasamos más tiempo juntos Pero no No quieren Se levantan a las dos de la tarde A las dos de la tarde Ya no se puede hacer nada Ya es Lojera La casa suce Conozco dos que tres así Si le cayó el saco Póngase Nada Nunca Nada No se puede discutir Con Con las mujeres hermosas Respetos para las mujeres Que trabajan Nada Ni respetos para la madre De familia Que tiene hasta dos trabajos Para mantener a sus hijos Terminan con un Brian Y con un Kevin Cualquiera Sus güeyes Y tienen todo el tiempo Del mundo Pa' estar en la pinche esquina Sin hacer nada Aquí estoy en mi casa Venga cáigale Desahogue Se hable conmigo Todo y pum ¿Qué es cuánto les va a durar Una semana el gusto? Uno se da cuenta No les dice Pero luego uno les quiere Hacer la vida imposible Por lo mismo Es un patán Es un malo Y usted es una mentirosa Pero bueno No nos vamos a meter En rollos personales Porque si no Nunca vamos a acabar Porque si usted es hombre También Y está con una mujer Que usted sabe Que no lo valora Ni usted agarra un vaso Así en la mañana Y ya me voy Mi amor a trabajar Y deja el vaso ahí Cuando regresan a tarde Ahí está el mismo chingado Vas al mismo lugar Pues es que no tiene una mujer Que realmente esté valorada Ahora vemos buenos Sabemos malos Sabemos más o menos Pero a mí me gustaría Que nos diera su opinión ¿Verdad? Una persona experta Padre Meneses Hoyos Que ya lo contactamos ¿Verdad? Ahorita está allá Por el Vaticano Se lo atan allá Con el Papa Y todo Este Vamos a ver Vamos a ver Qué opina él De este caso Queridos hermanos Muy buenos días Querido Casim Déjame te doy mi opinión Realmente En el mundo Nosotros Nosotros somos la voz Nosotros somos la conducta Nosotros estamos Estamos en contra De toda la violencia El problema El problema es que las niñas Les voy a leer un versículo Las niñas Las niñas Se dieron cuenta ¿Qué les quiere decir uno con esto? A veces recurrimos A las personas equivocadas Porque a veces Hasta las personas De más confianza Son las personas Que más nos traicionan Soy de la opinión Y me gusta expresarlo En mis videos En este mundo No tenemos por qué Ni estar peleados Ni decir Sí, ocurren muchas muertes Sí, ocurren Muchos abusos Sí, también Pero no es culpa Nada más de nosotros Es culpa de todos Como sociedad No me gustaría ya cerrar Porque ya me tengo que ir La base de todo Está en la familia Hay malos trabajos Hay malos sueldos No alcanza Me voy para allá Me voy para acá Conozco a alguien Y todo eso El maldito tangas Nadie me lo sabe Si en familia Ocurre un problema En familia se tiene que arreglar Sea lo que sea Hay que apoyar A un familiar Tenga lo que tenga Haga lo que haga Se haya aportado Como se haya aportado Considero Que la familia Es la base de todo Y hay que hablar Sentarse y decir Pues qué pasa Qué está pasando Si tienes un problema Pues hay que ver Cómo te ayudamos Con el problema Pero pararlo también No gritar No vete No todo eso Como sucede muchas veces Así que el día de hoy Espero haber aportado algo A sus mentes criminales La película De 50 sombras de Grey Es tal cual Porque el hombre Era millonario y guapo Pero si hubiera sido Un taxista Hubiera sido Un capítulo De mentes criminales Eso fue todo Por hoy Solamente quise Expresar un poquito Porque ya Creo como que ya Todo se nos está saliendo Al control Con un bonito mensaje Mujeres hermosas Tuvieron su oportunidad Y la cargaron Gracias Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Nos vemos El día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!